12 Uy, mira que lindo Ah, la caliente Ahí está Me había olvidado Contá la midi Ah, está Sí, la abuela que se levantó Sí, me tocó la abuela Ahora tenés que cuidarla más Ahora no te van a dejar salir No te van a salir más No vas a salir nunca más ¿A dónde voy a salir? No, mira, está Lo tenés como que se quedó Pero que ella tiene que ser más No, no, ella me está ayudando Ellas me ayudan Porque tengo un solo brazo, no sé por qué ¿Qué piel? No, se pasa el café ¿Son de fin o son? A ti le gusta más, ¿cómo se llama? Joe Harvest ¿Este? El más, más famático de Joe Harvest Hay dos acá Parece que hay dos ¿Te va a ser ahí nomás? Sí Va para la canción pero te fue lo más roto Sí, ya es como Así va al día y va al día y limpio Estaba junto Este ya lo habíamos visto, ¿no? Parece, sí, este sí, creo que sí Sí, pero bueno, estamos juntos Estaba mejor de Dios Leo Sí, lo dejamos ¿Eh? Dale, dale ¿Qué es la alegría eso, pa? No, pero no sé, no sé así tanto ¿Viste? Dale Dale Ahí está, ahí está Ahí está Chau, chau ¿Nos conocés los Beatles, Ro? No, vos lo sé, pero no Antes Antes Gracias ¿Qué es? Ahí está Ahí está